Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero. Pues yo... no... ¡Quiero! Ajá. Hey, pero diez, despierta, estamos al aire. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué punto? Ah, ¿UMAD? ¿Para cuándo el UMAD Noticias? ¡Júas, Júas! ¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos a UMAD Noticias, tu noticiero favorito. Desde que me encontré esta paletita, Júas, Júas, qué rico. Bueno gente, como acá Domad Noticias, vamos a empezar con las noticias más resultantes de estas semanas. Pero primero empezaremos con algo serio y fuera de bromas. Ja ja ja, que chistoso este conche suma. Y hablo de la demanda del copyright europeo. Y es que quieren aprobar el supuesto artículo número 13, el cual es un artículo muy, muy ridículo. Este artículo consiste básicamente en ponerle un aviso de copyright a todo lo que se mueva en internet. Desde cualquier imagen que sacas de internet o algún video, algo así tipo YouTube, cuando ve que usaste contenido de alguna marca o alguna empresa. Pero esta muevada lo llevaría todo muy lejos. Te pondré un ejemplo, ¿vale? Ponte que subiste a tu Instagram una foto en la que tienes la camiseta de algún anime, de alguna serie, o de alguna película, o de alguna marca. Bien, pues te pondrían copyright de frente. Sí, es así de ridícula. Pero tranquilos, porque ya se llevó a cabo la primera corte y ganamos. Así es, el 5 de julio el Parlamento Europeo no encuentra el mandato de iniciar las negociaciones con el Congreso. Pero aún así, la batalla para derrotar a la máquina de la censura del artículo 13 está muy lejos de haberse acabado. Por lo que por el momento debemos buscar ganar la sesión plenaria en septiembre. El sitio web donde podrás informarte para ayudar y saber más de este caso está en la descripción. En serio, sería bueno que te pases por ahí y entre todos podamos hacer que no cague en la internet. Les recuerdo, chicos, que esta ley amenaza absolutamente todo lo que haces a internet. Desde compartir memes, hacer gameplays, música o compartir lo que sea, ¿vale? Incluso Wikipedia, de quien sería el que cuenta con aún más demandas por las informaciones que casi tiene de todas las cosas del mundo. Así que si quieres salvar tu internet ya sabes que hacer ve al enlace en la descripción o si no te muerdo, juas, juas. ¡O más noticias! Bueno, pros, ahora sí pasando con otro tema, tenemos que posiblemente se acerque el final de Los Simpsons. Y es que recientemente Algin, productor y escritor de Los Simpsons, dijo por Twitter tener conversaciones con Matt Groening al respecto. Y dice que posiblemente el final de la serie sea con un especial de Navidad. Y es que tendría mucho sentido ya que la serie inició con este mismo tema en su primer capítulo. Pero bueno, lejos de acabar aún nos quedan muchas temporadas por ver por lo cual deberíamos aún aprovecharlas. Algo rápido que les quería decir, ¿vale? Me pareció que algunos pensaron que XXX Tentación no había muerto y todo era falso. Y muchos llegaron a pensar esto, más aún por su último videoclip que salió. Él sí está muerto, ¿vale? Él sí, 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 ya murió. No se pasen, depende. ¡O más noticias! Gente, yo sé que esta cara la han visto. Y es que hace un buen tiempo todo el mundo estuvo hablando de ella. ¿Quién era? ¿Por qué me excita tanto al ver esto? Que se volvió una moda, en serio. Se volvió una moda poner esta cara por todas partes. El nombre de la chica era Ultraviolet Darling. Y todo inspirado en la cara de orgasmo típico de los ánimes. Y yo, yo sé que quieres el pack completo. No te preocupes, aquí está a continuación. ¡Sla! Y bueno, ahora tenemos el caso de Momo. Así es. Ya pasamos de una cara bonita a una cara aún más bonita. Y no te hablo de un momazo, sino de ella. Esta figura de una chica muy poco natural que se ha vuelto viral por Facebook. Y últimamente por Instagram. Cabe recalcar que ahora se está expandiendo porque ahora páginas de habla inglesa están hablando acerca de esto. ¿Pienso hacer un video explicando su origen? ¿Vale? Así que denle like a este video para motivarme a hacerlo. Ya que necesitaré mucho valor. Bueno, locos. Últimamente en YouTube, como ya sabrán, no va a sorprenderte encontrarte con canales que se vuelven famosos por hacer cosas muy simples o cosas un tanto ridículas. Y este es el caso de Sam Esco. Un niño que se volvió famoso tras subir videos nalgueando a su prima. Lo chistoso es que este lo subía hace cuatro meses. Y recién se puso algo popular. Y hasta hace dos semanas el niño contaba con solo 100 suscriptores. Con lo que ahora lo podremos ver con más de 20.000. Adiós gente, ya no aliguen mi prima. Bueno, adiós. Si quieren tercera parte, adiós. Bueno gente, si quieren andar aligando mi prima tenemos que llegar a los 200 suscriptores. 210. Joder. Eso sí es The Gangsters. The Gangsters. ¡Humma noticia! Bueno, ahora pasamos a hablar de Dragon Ball Heroes. Como ya dije antes, era una nueva trama que iba a lanzar Toa Animation para auspiciar aún más su juego. En el cual vimos una pelea entre el Saiyajin 4 y el Saiyajin Dios. Uff, estuvo buenísima. Pero ahora mandaré a la mierda esto para hablar de un tema aún más sorprendente. Y es que van a ser a Broly canónico al fin. Y me refiero a ese Broly que todos conocemos. Y es que Toa Animation anunció que será el villano en la película de Dragon Ball que saldrá en diciembre. Ya nacieron muchas teorías de que quizá este sea Yamoshi. Aunque aún están por confirmarse. Como ya sabrán, Broly odia a muerte a Goku porque ambos nacieron el mismo día que supuestamente nacería el Super Saiyajin legendario. Bueno, locos, ya salió la quinta temporada de Fortnite. Y ya saben, después de que se estrelló el coetón, se abrió teorías de cómo sería. Y déjenme decirle que quizá estemos al frente de la mejor temporada que ha tenido. Se incluyeron skins muy chéveres y carritos de golf. Ya no serán muchas cosas nuevas, pero bueno, esto ya lo veremos después. Aunque es a mí que me importa. Muy poco porque ya salió Nintendo Battle Royale. Oh, sí. Una noticia que impactó por unas seis horas fue que Sony por error en su canal de YouTube subió una película cuando en realidad querían subir el trailer de esta. Sí, vaya error Garrafal. Quizá con poca lógica, pero es algo que en verdad pasó. También tenemos el caso del chico que fue descubierto gracias a un terremoto que tenía no por, mucho no por escondido. Ahora las feminazis en la búsqueda de su superioridad no dejan tranquilo ni a la religión. Y es que quieren que ya no se diga amén, sino también se puede decir a woman. ¿Qué mierda? Una madre entró a Fortnite para matar a sus hijos y hacer que estos vayan a comer. Ahora ya nadie podrá jugar tranquilo si es que esta señora da tutoriales de cómo jugar y cómo conectarse a partidas específicas. Bueno chicos, este caso sí es muy real, ¿vale? Y hablo en serio. Fue algo que ocurrió hace unas semanas y fue de una violación en Roblox. Y es que al parecer unos hackers lograron hacer la animación de dicho acto con un avatar de una niña de 7 años. El caso fue una polémica al máximo en Estados Unidos y pasó por canales de noticias reconocidos. Y muchos padres de familia prohibieron a sus niños jugar Roblox después de esto. Vaya que mierda. Vale, ahora pasamos a hablar un poco de mundial, ¿vale? Con Brasil eliminado por la cuenta fake de Alemania. Ya fue el último sudamericano en quedar y ahora todo dependerá entre Croacia y Francia. Si les soy sincero, perros, voy a apostarle a que gane Francia. Así que deseenme mucha suerte, ¿vale? Aquí viene el tilo de esquina y cabeza de sagón. Yo no puedo creer. ¡Qué terrible jugarla! Toyota, Yamaha, Goku, Vegetta, Pokémon, Pikachu, Naruto, Caballero del Sol y a Kogó. Y ya que tocamos el tema de fútbol, también está que Ronaldo se irá a la Juventus confirmado. Y hablan de que posiblemente también le pueda tocar a Messi. Según estudios, las mujeres de busto grande serían más inteligentes que las que la tienen pequeñas. ¡Hey, lo dudo! Perros, en Google Maps me encontré algo realmente rarísimo, ¿vale? Mira, está por aquí, ¿sí? Voy a buscarlo. Me pondré justo aquí. Ah, ahí está. Ahí está, claro que sí, sí. Sí, hola. Hola. Perros, nunca es tarde para lograr tus sueños. Y eso nos lo demostró Master Chief, quien ya se graduó de la universidad. Un gran ejemplo de inspiración que nos enseña que todo es posible. Por lo que Master Chief se lleva el se mamó de esta semana. ¡Bravo! Se ha descubierto realmente de dónde es Lil Pump. Y es que en una entrevista reveló que su madre es de Colombia. Lo cual muestra que Lil Pump sigue muy bien el hecho de ser colombiano. ¿De dónde es tu madre? ¿Era de Miami también? No, ella es colombiana. Oh, ella es como directamente de Colombia. ¿Qué es tu papá? ¿Era conocida a tu papá? ¿De ahí? De ahí también, sí. Ok, entonces eres colombiano. Sí. Yo sé que casi todas mis audiencias se han abrigado con estas típicas frazadas de animales. Y sabemos que calientan muy bien. Pero este men de aquí, en serio, se pasó. Y es que se tapó con dos. Y se calcinó. Au. También tenemos el caso del gusanito. El cual sorprendió al transitar por la Panamericana Norte. Una ruta por aquí, por mi país. ¡Au gusanito! Y bueno chicos, yo sé que en esta parte deberé hablar de los momos de la semana. Pero creo que ya te he mostrado muchos momos. Y creo que ya habrás visto las plantillas. Así que antes te mostraré una que dejé de lado. La cual fue de Steve Rogers cuando ve su celular. Y dice, ya me tengo que ir. Pero ya saben, las demás plantillas las verán en los orígenes de momos de cada fin de mes. Por lo que ahora vamos a hablar de los dang memes y memes gringos de la semana. Empezando tenemos el de Slav Roof of Car. El cual básicamente trata de un típico chiste de cuando presentas un producto o algo. Y le das una palmada como para asegurar que está bien. Este es un meme que me ha estado encantando mucho en estas semanas. He estado viendo muchos en serio. Y es uno de mis favoritos actualmente. También tenemos el del triangulito bailando. Claro, ese típico gif que sale un personaje bailando y es en el mismo movimiento. El cual ya hemos podido ver hace mucho tiempo con Kirby. Pero bueno, ahora es un triángulo, vaya. Y también uno de mis favoritos, el meme de Boku no Hero. El cual abre la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de mis demás videos que los cuales los he tenido un poco descuidado ya que estoy en finales. Y bueno, la pregunta en el anterior Human Noticias fue... Si fueras un rapero, ¿cómo te llamarías? XD Y la pregunta para el próximo Human Noticias será... Si pudieras crear una ley mundial, ¿qué ley sería? ¡Juas, juas! Yo haría la ley de que los perros coman seis veces por día. ¡Ay, que me den otra paletita XD! Y, oye, perrodi, es como que no has hablado casi nada en este noticiero, ¿no? ¡Juas, juas! Es que tengo mucho sueño. Ya cállate y acaba esta huevada para dormir bien, Agustín. Bueno, eso ha sido todo por nosotros. Muchas gracias por ver otra vez. Y nos vemos en un siguiente Human Noticias. ¡Adiós!